Estamos listos allí porque miramos los pescados. No quiero. ¿Cuál quieres? ¿Cuál? ¿Otro? Una naranja. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el pecado? ¿Ya? ¿Ya se acabó ese? ¡Vamos! 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 ¿Lo puedo? ¡Vamos! ¿Quieren jugar así? ¿No? ¿Quieren jugar así? ¿Así? ¿Cómo? ¿Tú no? ¿Ya no quieres soda? ¡Tú no! ¿No quieres soda? Leti, ¿no quieres soda? ¿No quieres soda? ¿No? ¿No quieres soda? ¿Quieres soda? Tómasela, pues. ¡¿ izamos! ¿Qué es? ¿Es un dragón? ¿Ya no quiere? Este es gran dinero ¿Quién está vendiendo algo? ¿Más no está vendiendo nada? ¿Quién? ¡No! ¡No! Es apenas un paquete ¿Es eso? ¡Ya! ¿Los lindos vendidos? ¿Dónde? ella pensaba que era la bicicleta la bicicleta? la bicicleta? la bicicleta? ah se cansaron en la caminata yo no, los amas no son los canterías mis pies se bajan mis pies abiertan mis pies abiertan mis pies abiertan ¿y vas a manejar? ¿y vas a manejar? sí voy a ir rápido ni vas a aguantar todos ¿y los vas a aguantar? ¿y vas a manejar? ¿a dónde? yo voy a vender una bicicleta la bicicleta otra vez no es grano no se lave la boca bien no es grano es que no me duele no es grano tienes que lavar bien la boca pero no son grano no? mi duele acá me duele acá me duele acá si pero es como... tu duele? le lavaste la boca a la mañana ¿y duele? Me duele, así te vea. Así es el uno. ¿Dónde te vea? No eres el duele. No te vea la baica fue. No te vea. Si te vea el bebé atrás. ¡Suscríbete! ¡suscríbete! Ya fue un minuto, heed ya el fondo. Ya lo hacemos. ¡Y mi papá ya! ¡Ayyy, quiero esa noche! Si veremos, dejó su metito en la mano. ¿Y qué? ¡Porque no está! Si quiere su baica. ¿Quieres su baica? She can't wear a bike. No puedo manejar una baica, no puedo manejar. No, no. No, no. No, no. 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 Es la baica, ¿verdad? Ajá. Sí. Muchas gracias a todos. Están ganando los de este lado. A ver si son malos. Espera. ¿Te nos acabaste, Mboblin? No. 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 No, eso es mi dinero. ¡Gracias! ¡Gracias!